Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos a Hostias, chicos Efectivamente, nuevo capitulillo de Amigos a Hostias Y esta vez, compañero, compañero, que ya sabes ¿Con quién estamos? Estamos con... Con Flow Como ya sabéis, como siempre, chicos Un episodio en cada canal, el anterior en el canal de Flow Las mismas reglas, primera persona Está esto petado de rifles Y hoy vamos a jugar Porque está petado de rifles Con... El rifle El rifle, no Con... ¿Dónde estás? ¡Wow! ¿En serio he fallado? ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Pero yo no! ¡Yo no he fallado! ¡Me cago en la puta! Lo malo es que he plotado al lado, tío La puta es que he perdido una bala Ya, te he visto Que lo has ido a la toma por culo Vale, 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 vale Veo todo en llamas, tío En llamas Los juegos de Alhambro ¡Los juegos de Alhambro! ¡Wow! ¡Felando! Ah, por cierto, cuando morimos También perdemos una bala ¡Aaah! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No te pongas ahí! ¡Eso no vale! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¿Cómo que no vale? Si es mejor para ti Te pegas a la par y me matas, cabrón Bueno, bueno, pero son muy relativos Vale, hay que recuperar los misiles de... ¿Por qué salía sangre? Ah, porque me estaba quemando ¡Lol! ¡Hay que recuperar los misiles del suelo! De cuando morimos ¡Que dejamos un misil! ¡Vamos! ¡Hijo de pene! Vale, hay que recuperar... Tú piensa que ahora mismo hay dos misiles en el suelo, hay que recuperarlos Ya, bueno, pero eso luego ¿Seguro? ¡Mierda! ¡He fallado! ¡Y yo! ¡Hijo de puta! ¡Suéltala! ¡Eh! ¿Dónde estás? No lo sé Ah, vale ¡Eh! ¡Me electrocutado! ¡Y se electrocutó! ¡Me electrocutado, tío! ¡Me quedan solamente... ¡Ah! ¿En serio? ¡No! ¡Estoy vivo! ¡No es verdad lo que acaba de pasar! ¿No lo has visto? ¡Que han reventado los dos misiles! ¿Qué misiles? ¡Que han reventado misil contra misil! ¡No puede ser! Te lo juro... Te juro que me ha parecido ver eso, ¿eh? A ver, hombre Yo no he muerto y me ha quedado un pelito de vida Vamos, no sé si es verdad o no Pero te juro que me ha parecido ver eso, ¿eh? Que han reventado misil contra misil, tío Hombre, te digo... ¡Misil contra misil! ¿De dónde está acá? No te lo juro, ¿eh? Que me ha dado esa impresión, tío Por cierto, no me queda munici ¿En serio? Joder, si que ha gastado rápido, cabrón A mí me quedan dos de todavía A mí seis Pero recuerda ir recuperando misiles, ¿eh? Del suelo Sí, pero no lo pongas tú todos, hijo puto Si no... Ya tengo trece Pero cabrón Vale, vale, vale ¿Dónde está...? ¿Eh? ¿Me ha aparecido esto por aquí? Ah, no ¡Misil contra misil! O sea, recuerda siempre que, por ejemplo, cuando me mates Irá por mi misil, ¿entiendes? ¡Oh, mira! Así que había uno ¿Un qué? ¿Un misil en el suelo? ¡Eh! ¡Ah! Vale, vale, vale Vamos cuatro con cuatro, tío ¿No nos matamos? ¿Qué pasa? Piensa que hay dos misiles en el suelo Y quita por ellos como locos La pregunta es dónde Vale, yo el mío lo tengo aquí ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Puta mierda! ¡Eletrocruzón! ¡Habé coger el misil, tío! Putas, el electrocruzónado No, pero si había muerto por aquí Tiene que estar por aquí ¡Jobar! ¡Y se huyó! ¡Uy! ¡Te mata! ¿Dónde está tu misil? ¡Me quemo, me quemo! ¡Me muero! ¡Corre, Flo, corre! ¿Has cogido mi misil? Pues no lo sé, la verdad A ver, ir e ido Pero no sé si me he cogido ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡He vuelto a fallar! ¡No me lo creo! ¡Se está pegando todo ya en fuego! ¡Está todo ha quemado! ¡Rubenalingui! ¿Me vas a recuperar mi misil o qué? Sí, lo he cogido ya ¡Híjole! Vale, vale, vale Vale, vale ¡Uf! Si dispara aquí, estoy muerto ¡Eres un campeón, ¿no? ¡Misil contra misil! ¡Halo! Vale, no sé dónde estás Yo sí sé dónde estás tú ¡Y yo también! ¡Uhú, vamos! Eh, no lo he matado ¡Mierda! ¡Dios, señor! Vamos a recuperar un maravilloso misilillo Vale, vale, vale ¡Hasta puta! Dios Pero flipar, que hostia te he metido Es que ni he apuntado ¡Me cago en todo! Dios, solamente me quedan dos balas Solo me quedan dos balas ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Has cogido la mía del suelo? Para disparar, Rubenillo Déjame ese misil para mí Vale, vale, vale Voy a ser buena gente Y voy a dejar de donde has muerto Me queda solo uno, tío ¡Coño! Y encima he disparado y he fallado, tío ¡Qué tonto eres! A ver Bueno, no te creas que me queda mucho, eh Me quedan tres a mí A ver, espérate que tengo que recargarlos Que no me quedan ¡Ahí va! Susto me he dado, tío ¡Eso está bien! Me ha dado un calambrazo, tío Vale, me quedan dos misiles ahora mismo A mí me quedan cero ahora mismo No lo cojas del suelo que no me quedan Eso no pasa nada Eh... No me acordaba de este bug Eh, no lo has dejado ninguno Ah, claro, si no te quejan O sea, si no te quejan Vale, por cierto, he de decir que Como veis Los misiles son finitos, ¿vale? Así que Lo que vamos a dejar No, no son finitos, no Vamos a usar Que no son finitos Hombre, claro Mando a cinco No te acuerdas de eso Ya lo he pasado otra vez Ah, vale Pues entonces nada Perfecto Que un RPG Vale, vale, vale ¡Oh! ¿Dónde está el puto, el puto? ¿Dónde está el puto, el puto? ¡No quiero! ¡Ahí va! Estaba todavía mirando a la derecha, tío A tomar por culo Eh, ¿dónde has dejado el misil? Aquí Vale, hostia, estilé Ahí, cógelo, cógelo Está ahí ¡Ahí! ¡Oh! ¡Hotra vez de la pareja! Hijo de puta Hijo de puta Está justo ahí No lo he cogido ¡Eh! Me lleva el misil ¡Oh! ¡Me sale de los huevos! Hostia, puta Vale, vale, vale Vale ¿Dónde está el misil? Esta es puta mierda ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Muere, tí! Es que me está dando calambrazos Espera un momento ¡Ya! ¡Vale! ¡No! ¡He fallado! Me he quedado sin misiles No me quedan Que tengo que morir, ¿no? ¡Ja! Vale, perfecto ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Que tú también te has quedado! ¡Muere! ¡Pero cabrón! ¡No, no! ¡Mátame tú a mí también! ¡Mátame tú a mí también! ¡Mátame tú a mí también! ¡Me van a ir los tíos y me matan el tiro! ¡Pero que escucha! ¡Mátame tú a mí también y que nos den 5 a los dos! ¡No, no, no! Es que tengo 0 ¿Cómo que te...? Sí Voy a poner melota Me pongo el lanzacohetes guiado, ¿eh? ¿Pero cómo lo has hecho? Lo de que para que antes te dieran eso Pues yo que sé Vale, pues esto es lo que decíamos, ¿vale? Ahora con el lanzacohetes guiado Porque se nos ha terminado el RPG Y no se puede estar dando 5, entonces ¡Coño! ¡Hijo de puta! Este sale mil veces más rápido, ¿eh? Pero mil veces, tío Has recogido esto serrana, ¿eh, puto? ¡Puto! Me estoy quemando, puto Vamos, vamos, vamos Asoma, 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 asoma ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Puto! ¡Mierda, he fallado! Y yo... ¡No, he vuelto a fallar! Y yo no Estoy gastando demasiados misiles para nada Vamos Asoma, puto Bueno, te voy a matar, ¿vale? No ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué? ¡Pero si te ha reventado al lado, tío! ¡Te ha reventado al lado, tío! ¡Kare! Si lo hemos visto todos, cabrón Te has reventado al puto lado ¡Eh! Tengo que caminar Me voy a probar una cosa ¡Prueba de esta! ¡Vamos! Pensaba que estaba detrás Y me ha pegado un tiro al container Vale, perfecto Cogemos aquí munición de esta Vale, ¿dónde estás? ¿Con qué munición? Tío, me estoy quemando Al final voy a morir Se va a morir Tío, que me quemo Que me quemo Que muero ¿Te imaginas? ¡Coño! ¡Se está sa... ¡Tío, tu cuerpo no está, Rubén! No está Aquí, aquí, aquí está Pero no me dan balas, tío Eh, sí, es como un cargadorcito pequeño Se me ha escapado Te he visto pasar corriente Se me ha escapado al dedo ¡Ahí va! Ah, mira, aquí hay munición Estoy condenado Vale, perfecto Vale, es como un cargador Que parece un ladrillo, ¿vale? Entonces acabo de coger uno ¡Ni cago en la puta! ¡Ah! ¡Vaya por tu ladrillo! ¡Deja mi ladrillo! ¿Solamente dan uno? Sí, hombre, claro Igual que los RPGs Uno ¡Susto me he dado! Vale, me quedan tres ¿Cuánto te queda a ti? Eh... Cuatro Y tenía cinco Pero claro Ahora vamos empatados Te quedan cuatro A mí me quedan tres ¿Cuatro con mi ladrillo? Que sí, que sí A mí me quedan tres Cuatro con mi ladrillo Te tiene que quedar Que no, que no Que tenía dos Y me quedaban ¡Eh! ¡Me cago en el calambre! Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el ladrillo? ¡No lo veo! Vale, vale Con que me esconda gano ¡Y tu ladrillo! No sé dónde está tu ladrillo No sé dónde está Qué decepción No lo encuentro ¡Aquí! Lo tengo Voy a mirar qué mal Pero ¿dónde estás, puto? Escondido Para que no me mates ¡No me vas a matar, jamás! ¡Voy a ganar esta partida! ¡Voy a ganarla la partida! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡El trigo de mierda! ¡Oh, perfecto! ¡Estás ahí! ¡No! ¡Oh, has fallado! Dime que no te quedan misiles Bueno, Laura ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡En serio! ¡En serio! ¡Una kill! ¡Qué puto cabrón! ¡Qué puto cabrón! Si estabas muerto ya Me quedaba un misil justo Que te iba a lanzar Y justo te has apartado, tío Y justo te has movido hacia el lado Necesito ver la partida Para ver si se han chocado los misiles en el aire O ha sido una ilusión Eso tengo que verlo Eso, escúchame Es que como justo cuando yo he disparado He hecho la ruleta también Ha salido ya mitad y mitad, tío Escúchame, cuando lo vayas a editar Pásalo fotograma a fotograma A ver si se chocan, tío Y me lo dice Y me lo dice ¡Se han chocado! ¡Puto, Flo, mierda! ¡Puto! Eres un puto Que lo sepas Para una que gano Que es a distancia, tío Que te cagas Bueno, pues como estáis viendo Hoy Hemos jugado con RPG Y lanzacohetes O sea Lanzamisiles en general ¿O no? Eh, sí En general Montana Y... General Montana ¿Qué dices, tío? Es puto, Flo ¿Te gusta jugar a Montana? Eh, no Pero Mañana Será otro día ¡Adiós! Mañana tendremos la revancha En el canal de Flo O no Te vas a cagar Hacker Mañana la revancha A ver Que piense la revancha Va a ser que no Masacre en paleto Eso te voy a hacer paleto